Este acto se va repitiendo todos los meses, este es el acto número 501, o sea que hace 501 meses que estamos entregando vehículos a través del sistema del plan de ahorro. Quédense tranquilos de que están acertados todos. Hay muchos que ya sacaron un montón de autos por plan de ahorro y los siguen sacando, así que quiere decir que el sistema es transparente, funciona y vamos a seguir entregando vehículos muchos años más. Casi 300.000 ahorristas a nivel del país, que son los que entran, la cartera son 300.000, los ahorristas son más o menos 200.000 aproximadamente, que son los que entran en este acto de adjudicación mensual. Lo hacemos todos los meses, vamos rotando en distintas provincias y en distintos condicionales del país como una forma de mostrar la transparencia que tiene el sistema. Tuvimos dos días trabajando acá a la vista de todo el mundo, es un acto que está certificado por un escribano, entonces es una forma de acercarnos también a la gente y que el que está esperando su auto vea cómo se hace el acto, de qué manera llega su auto. Un poquito la gente ve cómo funciona el sistema. Nosotros tenemos muchísimos, tenemos una cartera muy importante de ahorristas de Volkswagen, de auto ahorro, que están pagando sus cuotas y los invitamos a ver cómo funciona el sistema de sorteo y licitación todos los meses. Y bueno, muy contentos de hacerlo hoy acá en la provincia de Misiones. Vamos a hacer la entrega de los que salieron sorteados, obviamente que la entrega es simbólica porque hay que patentar todavía el auto, pero sí, tenemos unos cuantos clientes que salieron sorteados el día de ayer y algunos que licitaron y salieron con ofertas ganadoras. Nosotros en el mes de junio cerramos más de 100 contratos, cuando veníamos cerrando 30 más o menos por mes, pero bueno, a partir del mes de junio, julio, la gente empezó a tener como confianza, como empezar de vuelta a pensar en meterse en un plan de ahorro, que para muchos que conocen el sistema y que ya adquirieron vehículos a través del sistema plan de ahorro, ven que es una de las mejores opciones para ir renovando siempre el vehículo porque no tiene intereses. Obviamente que uno va ahorrando el valor del vehículo en un porcentaje. Hay gente que si por ahí lo tenía en una caja de ahorro o la tenía guardada en la casa y los autos subieron de precio, ya se les escapó para poder comprar el auto. En cambio, el que está pagando un plan de ahorro no se les escapa nunca, porque ellos están pagando la cuota y van capitalizando un porcentaje del valor del auto. Así que si tienen pagada la mitad del vehículo y el vehículo se fue, aumentó, esa mitad que tienen pagada también siempre va acompañando al aumento de los autos. Creo que la confianza en el consumidor, o no solo la confianza, sino que quizás la ansiedad o que ya se cansó de decir, bueno, pará, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver si cambia esto. Y ya llega un punto que ya decís, bueno, pará, no esperemos más, suscribamos o no, porque si no ya pasó un año, ya hubiésemos tenido el 20% del auto congelado, pagado, y por esperar a ver qué pasa no nos animamos. Y bueno, hoy las cuotas son accesibles, estamos hablando de cuotas de 8.000 pesos, en una T-Cross, por ejemplo, que yo creo que es más que accesible. Te estamos financiando el 80% del vehículo, que ningún banco te financia el 80% del vehículo a tasa cero, porque siempre obviamente se ajusta al valor móvil del auto, pero intereses no tiene, y hoy ningún banco te financia 84 cuotas, están como mucho a 18, como una tasa más o menos razonable, después ya es impagable. Entonces, la única opción que tiene, hoy si vos financiás el 70% más o menos que es lo que te permite un banco para financiar una T-Cross, a vos te queda una cuota de 35.000 pesos, no la puede pagar nadie. En cambio, por plan de ahorro, el plan de una T-Cross, se te va con gastos más o menos, están en 9.500, 10.000 pesos, y es pagable, digamos. Por más que la gente diga, no, pero no me conviene el plan, qué sé yo, es lo único que se puede pagar hoy. Así que la gente entiende eso y se vuelve a... Hoy, fíjate, después de todo el desbarajuste económico que hubo, hoy cerramos cuatro planes de ahorro. O sea que la gente ya entendió el sistema y, bueno, se suscriben.